Hola amigos, ¿qué tal? Prepárense para ver unos cuantos nerfeos y unas cuantas mejoras en algunos héroes e ítems porque Volvo nos trajo la actualización 7.07C, así que podemos empezar sin hablar tanta paja para no alargar tanto el video. Primero dos pequeñas actualizaciones en cuanto a las runas de recompensa. La primera, la experiencia base se reduce del 50 al 25%, ahora las runas dan la mitad de experiencia que antes. Y el otro cambio dice que la experiencia de las runas ahora aumenta cada 7 minutos, no cada 5 minutos como antes. Dice aumentada de 5 a 7 minutos, así que las runas ya no son una fuente de experiencia viable, aunque el oro no lo han tocado. El TP, el TP con el que iniciamos actualmente ahora tiene 10 segundos de cooldown después de que salgan los creeps. La Bloodstone, la regeneración de mana por carga se redujo de 0.4 a 0.35, una pequeña nerfeada para la Bloodstone. Esto es porque el Storm estaba muy OP con el ítem que ella. Meteor Hammer, la duración del impacto del Stun aumenta de 1.75 a 2. Mejoraron un poquito el Meteor Hammer porque parecía que nadie lo sacaba por el largo tiempo de casteo. Aeon Disk, acá les voy a hacer una prueba porque quizá algunos no sepan o no conozcan este ítem nuevo que es el Aeon Disk, ya lo voy a probar. Bueno, este es el Aeon Disk. ¿Qué nos da este ítem? Pues nos da 25% de resistencia al status, pero no viene al caso porque esto no se lo han cambiado nada. Bueno, lo que dice el ítem es que cuando recibes daño que reduzca tu salud por debajo del 80% y que sea un daño que venga de un héroe enemigo, se activa este ítem otorgándote una disipación fuerte y un escudo que detiene el 100% del daño durante 2.5 segundos de esta manera. Al tu recibir un daño, mira que al 80% te crea un escudo que no va a permitir que te siga entrando daño. Ok, eso es lo que hace el ítem, pero ¿qué le han cambiado en este parche 7.07? ¿Qué le hicieron al Aeon Disk? Bueno, dice ahora que cualquier daño que recibas, que ya no puede bajar tu salud del 80%, porque antes digamos, si un golpe digamos a este alchemist que tiene por redondear 1000 de vida, le hacían 800 de daño, antes quedaba en 200 de vida y con el escudo activado, pues ya no. Ahora la vida siempre se le va a ir al 80%. No importa que tan fuerte sea el golpe, nunca va a matar al alchemist si tiene activo el Aeon Disk, aunque claro, este escudo se puede disipar. Acá en este momento le estoy consumiendo toda la vida al alchemist para dejarlo en 1 de vida, y miren que acá si recibe daño, el Aeon Disk siempre lo va a salvar, y no solo eso, sino que le va a llevar la vida hasta el 80%. Ese fue el cambio que le hicieron a este ítem. Y volviendo acá, tenemos que Neutral Troll Priest, la regeneración de maná del aura del troll del neutral que se encuentra en los campamentos de Pulear Pequeños, les redujeron el aura de regeneración de maná de 3 a 1.5. Ok, acá hubieron unos cambios del tiempo de reaparición del héroe, se modificó a partir del nivel 12 hasta el nivel 20. Acá tenemos unos cuantos números, no se asusten, esto, bueno. Bueno, la columna de la izquierda es el nivel del héroe, todo esto es el nivel 1, nivel 2, 3, 4, hasta el 25. Este es el tiempo anterior, el viejo, en la columna que sigue, el tiempo que antes se tardaba, y este es el tiempo nuevo. Y el número de la derecha, de la columna de la derecha al final, es la diferencia en total. Así que, bueno, dice que cambia desde nivel 12, aquí dice desde nivel 12 esto cambia. Así que vamos a ver, aquí nivel 12. Antes tardabas 46 segundos en renacer, ahora tardas 48, y, bueno, hubo 2 segundos de diferencia, ahora tardas 2 segundos más en revivir. Igual como pasa a nivel 13, antes tardabas 48 en revivir, ahora 52, y la diferencia fue 4. Esto es hasta nivel 20, y de resto está todo igual. Ok, bajamos. Acá unos cuantos cambios del Alchemist. El Alchemist lo que ha tenido son mejoras, no ha tenido nerfeos. Acá dice que a nivel 10 el talento que era más 5 de armadura, lo reemplazaron con menos 5 segundos de cooldown de su stun. No sé si será un nerfeo eso, no lo considero tan nerfeo, pero le quitaron armadura. El Alchemist a nivel 15, el talento que incrementa 250 puntos de vida, se lo aumentaron a 350, eso es ventaja. A nivel 20 el talento que da 200 de daño del stun, ahora se incrementó a 360. El talento de 25 que dice cambiado, menos 8 segundos de reducción de cooldown para el stun, ahora lo cambiaron por más 30 de regeneración del ulti. Entonces acá tenemos más 30 de regeneración del ulti nivel 25. Y acá es donde viene lo bueno, los nerfeos para el Anti-Mage. Esto sí que lo voy a gozar. El Mana Break, el daño provocado se reduce de 60% a 50%. El mana que quemamos ahora hace el 50% de daño de esa cantidad de mana quemado. No como antes que era el 60%. ¿Escucharon a M Pickers? 10% menos de daño para ustedes. Ahora, le suben el cooldown al Blink de 12, 9, 7, 5 a 15, 12, 9, 6. Buenísimo, vamos a ver si ya no piquean este héroe. A nivel 15. Esto no me gusta porque es como para arreglar un poquito el nerfeo. El talento que reduce 1 segundo de cooldown, ahora reduce 2 segundos de cooldown. Bueno, da igual, porque igual le subieron el cooldown al Blink. Y por último tenemos que a nivel 20, el talento que deja la ilusión cuando blinqueamos, ahora recibe un 50% más de daño que antes. Antes recibía un 300%, ahora 350%, más razones para no piquear a M. Acá en el Bain tenemos una pequeña modificación de rango de casteo de nuestra pesadilla, o sea nuestra tercer skill. Que a nivel máximo termina como antes, solo que en los primeros niveles ahora tiene menos rango de casteo. De 500, 550, 600, 650 a 4, 25, 500, 575, 650. A la final termina igual. Luego, dos cambios acá en el Beastmaster. Las hachas salvajes se les reduce el daño de 40, 70, 100, 130 a 30, 60, 90, 120. Les redujeron el daño porque esas hachas pegaban muy duro. Y bueno, la velocidad de movimiento del pajarito, del pajarito ese que ve maduro, se redujo a 430, nada importante. Luego acá en el Breamaster hay un pequeño nerfeo que dice que el pandita de tierra ahora tiene 3 de armaduras en vez de 5 como era antes. En fin, le quitaron 2 de armadura al pandita de tierra cuando este se abre. Este antes tenía 5, ahora tiene 3 de armadura. La Broadmoder a nivel 10 dice que nuestra primera skill que hace daño en el árbol de talentos, bueno ahora da 15 más de lo que daba antes, no es mucho el cambio. Bueno, a nivel 20 el talento que te daba 60 de velocidad de ataque ahora te da 50, una pequeña nerfeada. Nivel 25 también, el talento que te daba más 75 de lifesteal y daño con el ulti ahora te da 60. Otra pequeña nerfeada para la Broadmoder. Acá una gran nerfeada para el centauro, la agilidad ganada por nivel se reduce de 1.6 a 1, ahora el centauro tiene menos armadura. El ulti del Chaos Knight ahora tiene 15 más de cooldown, le pusieron 15 más de cooldown a ese ulti. Y bueno, el chain. Actualmente la persuasión fue mejorada porque gasta menos cooldown en los primeros niveles. Gasta 70, antes se gastaba 100 a nivel 1, así que lo han mejorado en ese aspecto. A nivel 10 tenía un talento que incrementaba 20% la experiencia, ahora es de 35%. Del otro lado el chain también tenía más 125 de rango de casteo que se lo aumentaron a 200. El chain fue mejorado considerablemente en este parche. El Clockware. Las cajitas que pone el Clockware a nivel máximo se rompen con 3 ataques de los enemigos, ahora no. Ahora desde nivel 1 hasta nivel 4 se rompe con 2 ataques de los enemigos. El Clockware sigue rompiéndolas de un golpe. Draw Ranger, una pequeña nerfeadita en los primeros niveles de nuestra aura que al final sigue dando lo mismo que antes, pero en los primeros niveles da menos daño que antes. Y a nivel 15 una pequeña mejora que dice que más 300 de distancia de noqueo de nuestra segunda skill que es el silencio se lo aumentaron a 400. Una pequeña mejora. El Earth Spirit. También una pequeña nerfeada en su silencio, en su tercer skill que es la atracción geomagnética. La duración del silencio se redujo de 4 segundos a nivel máximo a 3.5. Ember Spirit. Este EVE no ha tenido nerfeos, solo mejoras. A nivel 10 tenía un talento que le incrementaba en 150 la absorción del escudo. Ahora ese talento aumenta en 200 la absorción. A nivel 10 también tenía un talento que le daba 20 de daño. Ahora da 25 de daño. A nivel 15 tenía un talento que le daba más 30 de daño por segundo al escudo, que es el mismo que estaba más arriba de ese de la absorción. Y ahora da más 50 de daño por segundo ese talento. Ember Spirit mejorado considerablemente. Juscar. Velocidad de movimiento base se reduce en 5. No es la gran cosa, pero es un nerfeo. Londruid mejorado considerablemente. La vida del oso a nivel máximo era de 2700. Ahora es de 3000. El osito ahora aguanta mucho más. Ahora Luna ha tenido mejoras y nerfeos. Luna ganaba 2.5 de fuerza por nivel. Ahora gana 2.2. Luna es un poco menos resistente que antes. El punto de casteo de Lucent Berm, o sea nuestro stun, se reduce de 0.5 a 0.4. Ahora la animación es un poco menos. Podemos lanzar stun un poquito más rápido que antes. A nivel 10 Luna tenía un talento que incrementaba el rango de casteo en 150. Ahora aumenta en 200 el rango de casteo. Y a nivel 15 Luna tenía un talento que reducía el cooldown del stun en 2 segundos. Ahora ese cooldown se reduce a 3 segundos con ese talento. El Maple ha tenido unos cuantos cambios. La resistencia que antes era del 35% de Meepo ahora es 25%. A nivel 10 le han cambiado 10% de Lifesteal por 7 de fuerza. Y de otro lado le han cambiado 30 de velocidad de movimiento por 20 de daño. A nivel 15 le han cambiado los 10 de fuerza por el 10% de Lifesteal. Acá se lo vuelven a poner porque se lo quitaron a nivel 10. A nivel 20 le han cambiado el talento que era más 40 de daño por... Este que son las redes, les quita 4 de cooldown. Acá a nivel 25 tenemos un talento que antes quitaba 4 segundos de cooldown al Puff. Ahora 5 segundos, o sea le va a poner 1 de cooldown al Puff. Y el otro talento que era 700 de vida se lo han bajado a 600. Yo creo que 700 era bastante. Pero miren acá. Estos dos últimos talentos que le quitan 4 segundos de cooldown a las redes y 5 segundos de cooldown al Puff. Miren como dejan a los Meepos. Esto con 4 de cooldown y el Puff con 1 de cooldown. Es decir, pueden hacer esto. Y de inmediato... Todo de nuevo. Esto como que está muy roto. Solo 1 de cooldown al Puff. Luego acá cambios importantes del Morphling. Dice... El primer cambio dice que cuando tú lanzas Morph, o sea el ulti sobre alguien. Cuando tú vuelvas a tu forma original. Vas a estar con la vida que tenías actualmente antes de lanzar el Morph. Lo que significa que digamos el Morph está herido. Entonces lanza ulti. Digamos a Lax. Y miren que tiene esta vida. Pero vamos a ver que nos curamos con estas Tarascas que tenemos acá. Así que... Cuando volvamos a la forma original. Vamos a volver con la vida que teníamos antes. Al revés pasa igual. Si estamos full de vida. Y digamos copiamos a alguien. Y recibimos daño. Y bueno, volvemos a la forma. Y volveremos con la vida que teníamos antes de lanzar el ulti. Luego dice que el ulti, o sea Morph. Cambia tu atributo principal al atributo del héroe que estás copiando. Así que si cambiamos al atributo del Axe. Ya actualmente Morphling que está transformado es de fuerza. Acá tiene casi 200 de daño por las Tarascas que tiene acá. Se la suelto o se le baja el daño. Porque ahora Morphling es de fuerza. La duración de Morph se ha reducido de 30 a 20 segundos. 10 segundos menos de duración para el ulti. A nivel 20 el Morphling tenía un talento que quitaba 25 segundos de cooldown a Morph. Ahora no. Se lo quitaron y le pusieron más 15 segundos de duración al ulti. Acá unas cuantas mejoras para Nagasiren. Bueno, dos mejoras. La agilidad ganada pasa a ser de 2.75 a 3.2. Una mejora increíble. Mucha agilidad. Y el talento de nivel 10 que, bueno, fue cambiado de 175 de puntos de vida a 10% de daño de ilusiones. Ok, dos pequeños nerfeos acá para el Nextalker. El primero que dice es que cuando tú usas ulti, obviamente le quitas visión a los enemigos, a las torres y a los wards enemigos. Bueno, antes limitaba la visión a 675, ahora lo limita a 800. Ahora los enemigos tienen un poquito más de visión que antes cuando el Nextalker usa ulti. Y el otro nerfeo es que cuando el Nextalker usa la tercera skill y empieza a volar y pasar por encima de todo, eso le daba 1200 de visión durante la noche. Ahora solo da 1000. OmniNike nerfeadaso. Base de inteligencia se reduce en 2. Omni tiene 2 menos de inteligencia que antes. El área de efecto del aura que ralentiza se reduce de 350 a 300. Nerfeadaso. A nivel 20, Omni tenía un talento en el árbol que le daba 6 de regeneración de maná, ahora da 4 de regeneración de maná. Super nerfeadaso. En cuanto al Shadowfiend, super mejoradaso. Porque dice que el bonus de estaqueo de los rasos, de las sombras arrasantes, se incrementa de 60 a 80. Entonces, entre más acumules el debuff de las sombras arrasantes, más daño vas a hacer, mucho más que antes. Bueno, 20 más que antes. Acá, Sniper dice que la fuerza base se reduce de 2.0 a 1.7. Acá, a nivel 10, hay un talento que te reduce en 12% el cooldown. Bueno, lo aumentaron a 15% de reducción de cooldown. Eso es mejor. A nivel 15, el talento que incrementa de 20 puntos de daño por segundo a los perdigones, que es la primera skill, se aumenta a 25. Un poquito más de daño para nuestra primera skill con ese talento. Acá, dos cambios con Spectre. El primero es que nuestra segunda skill, Desolate, la que hace daño puro cuando atacamos a una unidad enemiga que se encuentra sola. Bueno, hacemos un daño puro adicional. Bueno, se ha reducido un poco, pero ahora ese skill atraviesa inmunidad a hechizos. Así que no lo considero nerfeada. Spirit Breaker. A nivel 15, tenía un talento que le daba 30 de daño. Ahora da 40 de daño. Y bueno, la segunda skill, que es el Empowering Heist, la velocidad de movimiento del Spirit Breaker, se ha cambiado considerablemente. Dice que ahora tiene valores por separados. Es decir, acá tenemos al Spirit Breaker con esta skill que ahora da 20% de velocidad de movimiento para ti y 10% para los aliados. Hablando de nivel máximo. Antes era un solo valor. Ese mismo valor era para ti y para los aliados. Ahora lo han separado en un 20 para ti y 10 para los aliados. Que es exactamente lo que dice acá en estas dos líneas de abajo. Unas pequeñas nerfeadas para Storm Spirit en el árbol de talentos. Que dice que la agilidad ganada se reduce de 1.8 a 1.5. Menos agilidad para Storm. Y a nivel 20, un talento que daba 40 de velocidad de ataque. Ahora da 30 de velocidad de ataque. Templar Assassin. A nivel 10 le han cambiado el talento que era 250 de vida por 3 trampas adicionales. Luego tenemos que las trampas, el daño que hacen se ha incrementado considerablemente. De 325 a nivel máximo a 450 a nivel máximo. Y Templar Assassin, ahora las trampas que pone, cargan un máximo de 4 segundos. Antes cargaban 6 segundos, ahora cargan solamente 4. Terrorblade. Le han reducido la inteligencia por nivel. Un poco no es la gran cosa. Metamorfosis. Ahora tiene 155 de cooldown. Le subieron un poquito más de cooldown. Bla, bla, bla. Otro cambio de metamorfosis. Que ahora te ralentizas un poquito menos. Cuando usas metamorfosis, antes te quitaba 30 de velocidad de movimiento. Ahora te quita 25. Y por último, a nivel 20, el talento que reducía 8 segundos de cooldown de Reflection. Ahora es de 10 segundos de reducción de cooldown. Luego unos cuantos cambios en el Tiny. Crecer ahora te da 5, 10 y 15 de armadura. O sea, 5 de armadura por nivel de crecer. O sea, el ulti. Crecer ya no te otorga velocidad de movimiento. El daño de crecer se ha reducido a la mitad. Sí, a la mitad. 40, 80, 120. El 30, 45. Y aquí sí es a la mitad. 120, 60. Se redujo a la mitad a nivel 3. Pero ahora golpear con árboles. Otorga un 120% de daño adicional contra estructuras. No como antes que era un 75. Ahora Tiny rompe estructuras mucho más rápido. Acá unos cambios con el daño adicional que tiene el Tiny. Cuando agarra un árbol y ataca, pues eso le da daño adicional. Antes era 30. Ahora es 10, 20, 30 y 40%. Un poco menos al inicio y un poco más al final. Otro cambio muy bueno que le hicieron al Tiny es el siguiente. Que dice que la cantidad de ataques que puedes hacer con los árboles ahora es 5. Siempre. A nivel 1 hasta nivel 4 van a ser 5 ataques. No como antes que eran primero 2, luego 3, 4 y 6. No, ahora son 5 y punto. Recoger árbol. Ahora le quitaron más cooldown. Esto tenía como 30 de cooldown. Se lo pusieron en 15 y ahora se lo bajaron hasta 12 a nivel máximo. El talento de nivel 20 del Tiny que era menos 10 segundos de recoger árbol. Ahora es de menos 7 segundos. 3 menos que antes. Puede decirse que es nerfeada. Pero es que esos 3 segundos se los han quitado pasivamente a recoger árbol desde nivel 4. Y algo muy pero muy importante que tienen que saber. Toss ya no afecta unidades que son inmunes a hechizos. Ya Toss no puede lanzar gente con BKB ni con Repel. Ya no puede porque ya quitaron eso. Tusk. Esto fue buenísimo. La fuerza ganada por nivel pasa a ser de 2.6 a 3.0. Una nerfeada para Underlord. A nivel 20 el talento quedaba 30 de regeneración de vida. Ahora da 20 de regeneración nada más. Venge Full Spirit. A nivel 20 tenía un talento que le quitaba 4 segundos de cooldown al misil mágico. Ahora quita 5 segundos. Una pequeña mejora de 1 segundo. Aunque más abajo tenemos que el aura de Venge que otorga daño. Ahora ya no da tanto como antes. A nivel máximo daba 34. Y ahora da 30 al máximo actualmente. Le han nerfeado un poco a nivel máximo. Y luego ya casi terminando. Tenemos unos cambios con Windranger. Que dice que ahora gira más rápido. Acá dice que se ha mejorado la velocidad de giro de Windranger. Un poco. Bueno no sé si ustedes podrán notar la pequeña diferencia que hay. Entre la velocidad de giro de una Windranger. Que pueden ver. Que se voltea casi instantáneamente. Gira muy rápido. Que no es como un axe. Que él sí tarda un poquito más en girar. La diferencia es muy pequeña. No sé si lograrán notarla. Pero Windranger es casi instantáneo que se voltea. La velocidad de Windranger se incrementa del 50% a 60%. Con nuestra tercera skill. Ahora vamos a correr un poquitico más. El talento a nivel 15. Que daba 75 de alcance de ataque. Ahora da 100. También tenía un talento a nivel 15. Que le daba 90 de daño de la flecha. Ahora da 100 de daño. También le han mejorado un poco eso. Acá la Windranger tenía un talento a nivel 20. Que le reducía el cooldown en 25%. Eso se lo cambiaron por el disparo adicional de ataduras. Eso era nivel 25. Se lo bajaron a nivel 20. Y el talento que era de un disparo adicional de ataduras. Que era a nivel 25. Que ya vieron que está a nivel 20. Lo han cambiado por 30 de reducción de cooldown. Y por último le mejoraron el talento. Que decía que a nivel 25. El mini stun era de 20% de probabilidad. Ahora se pasa a 30%. Es decir, se van a stunear más cuando les metamos ulti. Y por último para terminar este parche. Dice que la quemadura ártica del Winter. Ahora quema. No empieza quemando 9% de la vida restante. Sino que empieza en 7.5, 8, 8.5. Y al final 9% como estaba antes. Ese skill ya merecía su nerfeadita. Que estaba un poquito fuerte. El daño base de Winter se reduce en 3. Ahora sí que con este aero no se puede las hittear nada. Y por último. El Winter a nivel 15 tenía un talento. Que daba 600 de visión nocturna. Y ahora da 500 nada más. Y bueno. Esos fueron todos los cambios de este parche 7.07C. Espero que te haya servido esta guía. Que bueno. Fueron muchos cambios. Así que yo me despido. Y disculpa que se haya alargado tanto. Pero es culpa de Volvo y de Nicolás Maburro. Yo me despido. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!